Más de 240 muertos y un sinnúmero de enfermedades siguen en ascenso en Pakistán, esto como consecuencia de las fuertes inundaciones. Los hospitales ya no pueden albergar a los casi 6 millones de afectados en todo el país. Bajo las aguas permanecen sumergidas las calles. Esto ha ocasionado el brote de 36 distintas enfermedades, según las Naciones Unidas. La mayor parte de los enfermos que llegan a los hospitales son de diarrea aguda. Muchos pacientes han venido hasta acá desde el comienzo de las lluvias. En su mayoría sufren de enfermedades de la piel, diarrea, disentería, infecciones respiratorias, de los ojos e infecciones del oído. Los residentes de la provincia sureña de Sid son los más afectados por la temporada de las lluvias y lamentan la pérdida de sus viviendas por las intensas precipitaciones. La pared de nuestra casa se derrumbó por las fuertes lluvias y me lastimó la pierna. Vine hasta este hospital, pero no tiene medicamentos disponibles, por lo que sigo con fuertes dolores en mi pierna. Casos de diarrea, hepatitis y malaria son los que más preocupan a las organizaciones humanitarias internacionales. En 2010, esta misma región fue castigada por el paso de un monzón que dejó a más de 20 millones de damnificados. Dayana Fernández, Telesur. Ada una hermana Saint-Vici que tenía una gran haber venido de los que salient others делают las mares dántuestas en mi pierna. La gran haber venido de los que más auxilio y vontade en mi pierna está el día. �ena. CuentaRETZ.